Bienvenidos a nuestro canal Hoy te mostraremos como hacer este dulcero de corazón en 5 minutos Para hacerlo, recicla una botella de plástico Material, una botella, cartón, silicón, tijeras y pintura Lava y quita la etiqueta de la botella Corta la base y la punta Solo ocuparemos la parte lisa del centro Te quedará un aro Dobla el aro por la mitad Invierte uno de los dobleces hacia el centro y se formará un corazón Este será tu plantilla para marcarlo en el cartón Marca un corazón por dentro de la plantilla y el otro márcalo por fuera En el cartón deben de verse un corazón más grande que el otro El corazón más pequeño, pégalo a la base de plástico Quedará exacto Corta una tira de cartón de 2.5 centímetros de grueso Pega la tira rodeando el corazón de cartón más grande Corta el sobrante y pega en el centro para que no se vean las puntas Prueba que cierre y abra exacto Haz un rollito de cartón de 1 por 5 centímetros y pégalo con silicón Pégale un circulito arriba para que no se ve el rollito Pégalo en el centro de la tapa Ahora pinta la base en la tapa del color que tú quieras Decóralo a tu gusto Ya está listo Ahora métele chocolates o dulces Puede ser un lindo obsequio Si te gustó, suscríbete para ver nuestros próximos videos Y regálanos un like Gracias por vernos Nos vemos